Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y como esta semana han empezado las rebajas de verano, tenemos con nosotros para hablar de este tema los refuerzos de las 7, Alba Cordero. Hola, ¿qué tal? Irene García. Olip. Y Dani Piqueras, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho. El país está de rebaja, pero no solo el país, porque en Cuerpos Especiales también. Rebaja, rebaja, estamos dando baja. Hoy estrenamos el mercadillo de todas esas secciones que no pasaron el corte de la reunión que hacemos todos los jueves para elegir los temas de la semana. No sé si sabéis que esto pasa, todos los jueves tenemos una reunión. De contenidos, ¿no? De contenidos. Que trabajáis, cuando acaba el programa se trabaja. Eso es, se trabaja y hacemos zumo de cerebro para llevar secciones que a la semana siguiente se vendan. Bueno, pues hoy os traigo todo eso que no pasó el corte. Vale. Todo eso que me gusta mucho. Todas esas secciones que nacieron muertas. Vale. O que, por otro lado, estaban ahí pero dijimos, mejor, mejor no abrir esa puerta. Mejor no. Vale, me gusta. Vale, voy a empezar por Borja Sumozas, que conocéis, es el coordinador de guión de Cuerpos Especiales. Es un creador increíble de personajes. Sí. Y ha creado una cantidad de personajes este año que no han visto la luz, que flipas. Voy a decir solo tres personajes que ha creado esta mente maravillosa, preclara. Uno es el cómico Bill Crossfit. Bill Crossfit, que es un cómico sanote. Sí. Sanote a nivel físico, pero no a nivel... Bueno, Bill Crossfit... Bill Crossfit es un cómico muy sanote y que sale con gente de su edad. Vale. Vale. Este es Bill Crossfit. Con consentimiento. Con consentimiento. Perfecto. Y dentro del batido de proteínas no te echa burundanga. No, no, no. No es lo habitual. Bill Crossfit es un cómico de luz. Luego está el director de cine David Link. David Link, que es un tío que le hablas con él y enseguida te abre tema de otra cosa. Enseguida coge y enlaza y te pone a hablar de otra cosa. Si estás hablando de manzanas y dices, ah, las manzanas. Pues si te gustan las manzanas, te gustará este artículo que tengo aquí, que es David Link. David Link. David Link. Fíjate que tu David Link está muy limitado. Si te gustan las manzanas, te gustará este artículo. Adiós. Sí, la verdad es que... Bueno, pero está bien, está bien, me gusta. Y luego el artista y músico de música urbana, que es Daddy Gandhi. Daddy Gandhi. Daddy Gandhi. Daddy Gandhi. Es un reggaetonero que con sus letras salva al mundo. Pero no te saca la lenguita para que le des un beso ni nada. O sea, está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Pues fue Gandhi, ¿no? Es que ahora de repente he tronado y digo, a ver si va a ser María Teresa de Calcuta o algo así. Bueno, tampoco puede ser. Un reggaetonero lleno de honor y de paz. Fue el Dalai Lama, ¿no? Sí. Fue el Dalai Lama, ¿no? Gandhi estaba allá. Claro, no pasa nada. Fue el Dalai Lama el que le dijo un chiquillo. Claro, sí. Cuando esa noticia salió, Gandhi era un mus. Yo, por ejemplo, yo presenté una sección que nunca vio la luz y que la verdad me duele un poco. Que era una sección sobre arte, porque ya sabéis que yo he estudiado veas artes. Y la sección se llama Un error muy común. Y era hablar de arte, por ejemplo, el grito de Munch. Todo el mundo cree que es un grito y yo decía, eso es un error muy común. ¿Por qué? Porque es un bostezo. Anda. Es un bostezo. La verdad que en el momento en el que lo dices se te pega y te dan ganas de bostezar cada vez que pienses en el cuadro. Sí, sí, sí. La Yoconda. Sí. Todo el mundo dice, ¿está sonriendo? ¿No está sonriendo? ¿Tiene media sonrisa? No. Es un error muy común. Vale. Era martes. Era martes y la mujer estaba en plan, bueno, a ver, le pilló la pinche. Entiendo por qué no tiró para antes esta sección. Veo cosas aquí. Pero bueno, pero sí, está muy bien. No, pero aquí estaba bien. Hay un germen. A ver. Es muy buena conversación de bar también, te digo. La Yoconda. La Yoconda, a ver, a ver. Dejen la gente. Chico, chico, una cerveza, que voy a hablar de la Yoconda. Yo tenía, ahora vamos a darle pie a Alba, que también lo trae gordo. ¿Qué tenías, Alba? Yo he estado media temporada intentando cada jueves vender reparto de temas de cuerpos especiales 2023, 2024. Como si fuera para hacer triunfo. Claro, así que he traído tres, voy a darme el gusto, vamos a hacer como se hace de los repartos de temas que hacen Noemí y Manu Gis, que es así, y yo digo, ¿pones todos así para dar una palma? Ah, vale. Sí, venga. Reparto de temas de la gala final de cuerpos especiales 2024. Venga, ahí está. Lo hemos dado casi a la vez, ¿eh? Se ha hecho bonito. Entonces, por ejemplo, año 1997, grupo Dover, canción Serenade, es para Eva Soriano. Pues la haría increíble. Es chula, la haría bastante wey. Siguiente, año 1999, canción Como Camarón, grupo Estopa, la haría Nacho. Hombre, la verdad que teniendo yo cara de estopa. Eres el tercer estopa. Soy el tercer estopa, me lo dicen mucho, me parezco bastante. Como el de Camela, el del teclado, que ya no está. Igual. Pero el tercer estopa. Claro, el tercer estopa. El tercer Muñoz, que sabemos que es Juan Muñoz, el de Cruz y Raya, pero que lo echaron del grupo y tuvo problemas. Y luego, año 2006, película imprescindible, y esto es una canción de la banda sonora que cantan Troy Bolton y Gabriela Montez, o sea, Zac Efron y Vanessa Hudgens, y es para Daniel Piqueras, y Irene García. Vamos a la punta. Vamos tampoco. ¿Estás de segura que...? ¿Ves? Luego cuando proponga el karaoke nadie quiere ir. Te das cuenta como estamos perdiendo el control sobre ellos. Y se nos están yendo los chicos poco a poco. Mira, a mí con lo que queda ya de programa, me da igual, o sea, que hagan lo que quiera, como si quieren generar un motín. Mira, a mí un motín me viene bien. Y luego Bring Me to Life de Van Essence para Raquel Cuetara. Hombre, chulado. Le pega, le pega, le pega. Vale, vamos con el mío. Bueno, sinceramente, este es un proyecto que nació muerto, yo creo que porque era demasiado ambicioso. Intentamos volar demasiado cerca del sol y nos quemamos. Tengo miedo. Vale, durante meses este equipo de guión os ha estado manipulando, sin que vosotros lo sepáis, para que en los pasos de canciones, la actualidad, los saludos, dijerais frases de la canción Saraluna de Melendi. Un momento. Esta canción, por si alguien no la conoce, bueno, es que más que una canción es una experiencia, ¿vale? Una ópera rock de siete minutos. ¿Y para qué os hicimos esto? Porque nuestra cabeza era espectacular, ¿vale? Queríamos que dijerais las letras, o sea, frases sueltas de las letras de la canción para hacer un montaje, encajarlo en la melodía. Y si que os, sin que os dieseis cuenta, hubierais cantado Saraluna de Melendi. Entonces, un momentito. Sois una panda de ratas. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Vamos a escuchar el fragmento original de Saraluna que hemos intentado tunear. A ver. Vale, y el resultado que hemos intentado hacer, el aborto de monstruo mutante que ha salido es esto. Eran como dos gotas de agua. Fueron separadas al nacer. Quiero que sepáis que teníamos un Excel en el que teníamos de grosada. O sea, habéis hecho… O sea, esta tontería… A ver. Luna. ¿Precio siendo millonaria? Tengo unas ganas. Sara no tenía ni para comer. Pero escúchame, esto suena… Padre, dame pierna. Suena terrible. Quiero que sepáis que teníamos un Excel con la canción desglosada y teníamos un grupo de WhatsApp en el que poníamos cosas como… Qué caprichoso es el destino en el tiempo del lunes. Y sus efectos, actualidad, 9 del lunes 04 de marzo. Así todo el rato. Ahora entiendo lo de la actualidad, de las 7 y de las que eran las cosas loquinas. Por eso llevamos dos meses con unos pasos a la actualidad diciendo… Estrambóticos. No entiendo nada. La actualidad de las 7 y las 8 eran como dos gotas de agua. A veces era complicado porque no decíais exactamente la frase y era como… Te pido perdón porque esta locura no haya salido bien. Perdonadnos, chicos. Vamos a hablar de esto. ¿Sabéis que esto es la obra de un demente? Sí. De una persona loca. Espero que lo valoréis. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa porque tengo sentimientos encontrados. Porque por una parte pienso, son tontos. O sea, están mal. Así es. O sea, nos tendrían que dar paguita. Pero por otra pienso, si son los mejores. O sea, entonces se va a valorar porque ya sabemos que al final de la temporada todos tronamos un poco. La verdad es que está bastante gracioso. Tengo que decirlo. Perdona, piénsalo. Han intentado meternos las frases de Sara Luna de Melendi en los pasos del guión. Nacho García, si algo he aprendido yo en estos tres años que llevo aquí es que a final de temporada todo es una buena idea. Entonces, yo no soy quien para jugar a estas personas que se hacen todos los días, diariamente, varias secciones, la continuidad del programa, los pasos a canciones, los sé qué. Poco se valora a los guionistas de este programa. Dilo. Vamos. Muchas gracias. Esto es bonito. El mejor equipo. Esto es bonito. Pero parar ahí un momento porque queda lo último que… ¿Qué más nos ha pasado? Queda lo último que queríamos aprovechar para devolver a la vida una obra de arte que no pudo ser. Y es que el día que vino Camilo, que no vino, era también el día que era el cumpleaños de David Gons. Camilo iba a venir un día a este programa y no vino. Bueno, pues David Gons, en un alarde de simpatía y creatividad extrema, hizo una canción para que el día de su cumpleaños se la cantase Camilo. No pudo ser. Y a pesar de que Gons fue al concierto de Camilo y fue con la letra en la mano para decir, puedes ahora, no se la cantó. Y queremos que, por favor, Gons… Camilo que no vino, por lo que sea, tampoco quiso cantar la canción. Pues, por favor, Gons, puedes hacernos una muestra de este talento. Solo quiere un contrato en la radio, pobrecito no cobra el becario, aunque sea una mierda el horario, te deseo feliz cumpleaños, cumple 24 primavera, silla con barriga cervecera. Y si no te contratan, David, yo te aseguro, todos, te contrato de canguro. Te digo una cosa, te digo una cosa, David Gons, gracias. Se me está quedando un porfolio, un perfil de LinkedIn. Te digo una cosa, después de todo este tiempo, te diría que eres el becario que más ganas le ha puesto hasta aquí, no entiendo por qué. Dicho esto, qué bien hizo Camilo, no venir. Ya. Y nada, que muchísima… Es que no sé qué decir, porque cada año es peor que… O sea, este programa… Sois un equipo, todos, increíble, que lo sepáis. Estáis mal, pero por eso estáis bien. Pero este programa, si se escucha sin contexto, es como una caja loca. Es como… Hombre, pero la gente que esté escuchando esto está siendo partícipe de que no hay… A esta hora no hay ni una persona… Hay un millón y medio de personas que nos escuchan cada día que no entienden nada. Pero te digo una cosa, es normal que luego se vayan a otro programa porque les dan mil euros a hacer un concurso y ya está, porque entienden perfectamente la dinámica. Aquí no la entiende nadie. Y aquí te damos la canción de Sara Luna de Melendi. Podemos escucharla otra vez, vamos a tomarnos tiempo, vamos a escucharla otra vez. Porque es que suena… Perdóname, es como cuando tu vaca pare y tiene terneros y hay uno que sale como con dos cabezas que dura diez minutos. Que dura diez minutos. Perdona, la canción de Sara Luna de Melendi es treinta monedas de Alex de la Iglesia. O sea, es un poco ese concepto. Vale, vamos a hacer una cosa, como nos estamos quedando sin tiempo, vamos a escuchar esta canción Poch y luego tú, J Music, pones la otra canción y ya nos caíamos y nos quedamos todos en silencio. Gracias, refuerzos. Eran como dos gotas de agua. Fueron separadas al nacer. Luna. Precio siendo millonaria. Sara no tenía ni pa' comer.